El viceprimer ministro de la República de Cuba y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, visitó la central termoeléctrica Antonio Maceo Rentez de Santiago de Cuba. En esta importante industria para el país, chequeó la estrategia en el aumento de la carga de energía a partir del proceso de mantenimiento que se realiza en varias unidades de generación. Raimundo González Guillén, director general de la central termoeléctrica, enfatizó en el estado de las cinco unidades térmicas, dos de ellas con la entrega limitada al sistema electroenergético nacional y que actualmente opera con una carga efectiva de 154 megawatts. Posteriormente, Ramiro Valdés llegó hasta la refinería de petróleo Hermanos Díaz. Aquí conoció el funcionamiento de la política de cuadros, el papel de la juventud en el desarrollo del proceso productivo en cada una de las plantas, además de los indicadores económicos, los cuales se encuentran por debajo de lo planificado, producto a la insuficiencia de la materia prima. La ingeniera Irene Balbados Lucio, directora general de la refinería, durante el intercambio explicó su preocupación con la fluctuación laboral que ha existido en este último periodo y la remuneración económica. Durante su recorrido por la planta 1 de la industria petrolera, conoció el proceso de arrancada de la planta de producción de gasolina, la cual producirá combustible regular 83 octano en una primera etapa. Ramiro Valdés dialogó con operarios y técnicos en alguna de las áreas acerca del reto que tienen al darle vitalidad a una planta con casi seis años sin operatividad. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.